Bueno, esta noche estamos de fiesta en este restaurante que se llama Doal. Yo estuve en la inauguración este principio de verano y la verdad es que tiene muy buena pinta, pero como tiene mucho espacio, da para mucho, para hacer fiestas todo el año. Bueno, y hoy, organizada por Jaime, tenemos una fiesta muy divertida, en la cual también va a haber concursos y va a haber grandes premios. Bueno, mejor que nos lo cuenten ellos, que lo han organizado. Bueno, que estamos en los últimos coletazos del verano, pero queda todavía mucho por delante y muchas fiestas, que se define también a Marbella por la cultura y por todo. Pero hoy estamos en un sitio muy bonito, que estuvimos además en la inauguración y me encantó. Me quedé enamorada de este lugar, de estas vistas, de su gastronomía y de todo el entorno. Hoy, Jaime, nuestro querido Jaime, ha tenido la gran idea de organizar aquí un evento que vamos a recordar todos, porque además todos van a tener una foto que se van a hacer con una máquina muy especial y que, bueno, eso nos vas a recordar, esos momentos bonitos que tenemos que recordar en la vida, porque hay muchas cosas que se van, pero estos momentos son los que se quedan para siempre. Jaime, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias por venir, siempre vosotros apoyándome, solo agradecer, vamos, desde que aterricé aquí en Marbella, siempre vuestro apoyo y me estoy acordando del bonito premio que os di hace el año pasado y, bueno, súper agradecido y quiero hacer un evento muy bonito. Ya sabes que yo soy muy creativo y no me gusta hacer lo que hacen todos, entonces aquí estuve observando que todo el mundo está haciéndose selfies, selfies y selfies y digo, pues hay que hacer un evento selfie. Entonces, con una idea de lo que es un Got Talent, vamos a hacer unas eliminatorias y la gente, bueno, va a ver selfies a la mejor vestida, a la más divertida, a la más loca, a la más sexy, va a ver cinco premios, agradecer a los sponsors que van a dar unos premios estupendos y desde está Noelia, está el Gaucho Banús, está Manolo Santana, Lilian, ¿quién más? MJ también y, bueno, no sé si me dejo alguno en el tintero, pero luego ya lo recordaré. Seguro que sí. Bueno, entonces está este proyecto. Lorena Morlote, por supuesto. Este proyecto que además va a entregar premios, ¿no? Sí, 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 ellos son jurados y ellos entregarán el premio porque haremos una votación que irán del 1 al 5, cada uno votamos y se van sumando los votos de cada uno así de esta manera, pero lo bonito de esto es que aparte de eso luego vamos a crear una web en donde las cinco que hayan ganado van a enfrentarse, pero con una votación por Facebook de la gente, ¿no? Y entonces es la que sale elegida, irá quedando para la final, una gran final donde va a haber un premio, un premiazo muy grande. Bueno, de un viaje algo así se trata, ¿no? De un viaje, exacto. De un viaje, exacto, ¿no? De un viaje, exacto, ¿no? De un viaje, exacto, ¿no? Pero además muy lujoso, ¿no? De un viaje, exacto, ¿no? Porque va a ser una gran sorpresa. Exacto, exacto, exacto. No se puede desvelar. Sobre todo agradecer a Julia de MJ Eventos que ella ha traído este aparato y, bueno, que lo vamos a hacer juntos, ahora vendrá ella, ella me parece que habla poquito español, pero bueno, estoy yo para hacer las entrevistas y todo. ¿Casa chino? Chino también y un poquito de ruso también. También va a haber un espectáculo que tenemos a Sebastiana de Boom Dolls, que son un grupo de bailarinas, hoy viene ella Soda para hacer una exhibición y luego va a haber una cantante, también va a haber un saxofonista, o sea que va a estar muy divertida la noche. Bueno, enhorabuena y espero que ya cuando termine el verano sigamos de fiesta, como nos has tenido siempre de fiesta, aunque sea invierno aquí en Marbella, no paramos. La fiesta nunca acaba en Marbella. Muchas gracias. Bueno, una cosita, esto después se va a poder ver, tienes una página para que la gente en los eventos que haga pueda. Estamos haciendo una página web precisamente para esto. Ya me dice para que la ponga, ¿vale? Hombre, claro. Gracias. Gracias. Bueno, qué gente más guapa hay en Marbella. Ahí tenemos a Sebastiana, que es una belleza. Sí, sí, ella, bueno, aparte de una belleza, es una bailarina profesional, tiene un grupo que se llama Boom Dolls y bueno, la vamos a entrevistar y vamos que nos lo cuente ella mejor, ¿no? Claro, claro. ¿Hablas español, Sebastiana? A ver, ¿no? Pues entonces, lo vas a decir. Habla, habla otros idiomas, en inglés, en inglés. Como responsable. Exacto. Hello, Sebastiana. This is a beautiful night. Can you explain us what you're going to do tonight? Yeah. Hello. My name is Sebastiana. I'm from Boom Dolls. We will perform tonight a solo at Dual Marbella. So enjoy the night and join us. What is going to be the show? How is it going to be? It's a solo go-go show with the DJ. So I'm going to be lit. So we're going to have a lot of fun. You make us dance, ¿no? Yes. Very good. Thank you so much. Do you want to show us one step? No, later. Bueno, también tenemos una persona que es muy integrada también en este proyecto también de Jaime. Aquí la unión hace la fuerza y, bueno, veo mucha unión, unos pilares importantes para que sigamos de fiesta todo el invierno. Exactamente. Bueno, el problema siempre tengo es que casi yo conozco muchos extranjeros y me paso el día hablando en inglés. Entonces, Julia, ella tiene esta máquina que es una máquina de selfies y que ya la probamos anteriormente en otra fiesta que organicé, donde vino una top influencer que es Victoria Bonia y a través de ella la conocí y hemos hecho esta unión para hacer este concurso que se llama, van a llamar Selfie Night. Vale, pues vamos a poner el micro que nos hable de este espejo mágico. ¿Puedes hablar de este Miro Magical Miro? Sí, el Miro es realmente mágico. Lo que estamos haciendo es un concurso que ya lo expliqué anteriormente. Ella es lo que ha estado diciendo y que esto aparte, ella lo alquila para fiestas privadas y tal, que es para una boda, exacto, para el recuerdo de los novios y para otras cosas, fiestas para niños también. O sea, que tiene cumpleaños, ¿verdad? Esos, sí, es para un duro, maravillas y maravillas. Y sí, tenemos un poco de mirro aquí, pero son viejos, bastante viejos. Y las agencias ofrecen solo para maravillas, como parte de un producto, como un wedding con un mirro. Lo ofrecemos como un producto autónomo, lo ofrecemos para todo el mundo, todo el mundo puede comprarlo para las partidas, los búsquedas, las casas, los eventos corporativos, algo así. Bueno, lo que ha dicho es más o menos esto, que cualquier persona lo puede alquilar y que para las bodas, para los eventos y de eso se trata. Y aparte, la tecnología que trae esto, hay otras, pero que no están tan actualizadas como esta. Esto es última generación. Bueno, yo con que traiga Photoshop, un programa de Photoshop para quitarme 20 años, ya me quedo con ella. Ella dice que quiere uno que tiene Photoshop y que puede tomar 20 años. Tiene Photoshop, tiene GIFs, puedes danzar y te enviar tu danza y puedes enviarlo a tu e-mail. Que tiene un Photoshop donde puede hacerse muchos efectos, o sea que sí. Bueno, estupendo. Pues nada, nos haré alguna foto que salga. El corazón de las tardes con Elena. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ti también, Jaime, enhorabuena. Hablamos con Dani Martín, que es el gerente de este bonito restaurante, de este bonito espacio, con estas vistas que son realmente espectaculares. Hoy tenemos un evento muy especial, pero bueno, aquí tenemos un evento todo el año, porque ya la gastronomía ya nos define todo del restaurante, que ya más tenéis mucha experiencia en la restauración. Buenas noches. Buenas noches. Nada, pues un placer teneros aquí, evidentemente. Y nada, pues sí, la verdad que ya empezamos a tener un poquito de experiencia, pero bueno, vamos poquito a poco, que acabamos de llegar realmente recién llegadito a Marbella. Es un desafío nuevo para nosotros, pero bueno, lo hemos cogido con muchas ganas y estamos haciendo cositas con la gente de Marbella, como puede ser Jaime de Starnius y gente que colabora con nosotros. Bueno, como yo de la inauguración no podré hacer las entrevistas, hicimos una sesión muy extensa de fotografía. Me gustaría que nos definieras el lugar, los espacios, porque esto es bastante grande y hay varios espacios que son muy bonitos, que eso sí lo tenemos fotografiado, pero me gustaría que me lo definieras. Vale, bueno, pues como lo veis hay una terraza espectacular, que es lo que la verdad llama mucho la atención de este local, pero luego por dentro tenemos más áreas, o sea, hay unas áreas un poquito con sofás y tal, y luego hay las mesas normales. Pero bueno, es un ambiente en el que puedes estar en diferentes conceptos dentro del restaurante. ¿Y cómo definirías la gastronomía del lugar? Pues la gastronomía vamos adaptándola un poquito al público realmente, porque hemos empezado con un concepto un poquito quizás demasiado para el mes de agosto y tal, quizás demasiado exquisito, como digamos, pero ahora estamos tirando a una cocina más tradicional y bueno, para lo que le guste a la gente. Nos adaptamos. ¿Qué plato solo me has demandado o cuál es tu preferido? Pues yo soy más de carne, entonces yo soy un clásico, yo el solomillo es mi plato favorito, pero bueno, tenemos el pulpo que sale con un plato así de manera espectacular. Estamos tratando de que nuestros platos salgan con algún show en concreto. Sí, hoy no lo vamos a ver porque hoy tenemos cóctel, entonces hoy va a ser un poquito para todo el mundo un cóctel, pero bueno, invito a todo el mundo que venga a cenar o que le vamos a atender bien y estará bien sorprendido con nuestra comida. ¿Tenéis una página web para reserva o para más información? Sí, bueno, tenemos la página web que es dual.com y nuestro Instagram que es arroba dual.com, es arroba dual, Marbella, perdón. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena y bueno, esperamos tener otra entrevista hablando exclusivamente de la gastronomía. Esperemos, esperemos. Gracias. Bueno, ya van llegando los miembros del jurado que lo van a tener muy difícil y además ellos van a entregar unos premios maravillosos del gaucho, Noelia Tame. Bueno, qué lujo, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estamos para disfrutar esta terraza, ¿no? Qué bonita, qué magnífica. Qué magnífica noche, aparte. Y qué magnífica las compañías, por supuesto. Bueno, y formáis parte del jurado. Así es, es difícil. Forma parte de un jurado, ¿no? Bueno, algo de experiencia tenemos, porque en moda tenemos algo de experiencia entre los dos, tenemos algo de experiencia. Entonces, bueno, a ver. ¿Qué es lo que vaya a valorar, eh? Aviso que todavía nadie me ha pagado nada, así que no... A ver, ¿qué pensáis valorar más de lo que veáis aquí? Yo prefiero abstenerme, porque si no van a saber con qué me van a ganar. Seguro que no ella va a valorar mucho lo que es la vestimenta, ¿no? Lo que es, porque ella siempre va perfecta. Los complementos, la vestimenta. Yo soy más de ángulos, yo soy más de enfoque, yo soy más de... La chica más sexy, ¿no? Que también hay un premio para la más sexy. No, créeme, de perspectiva, de ángulo, de cómo se ha tomado la fotografía. O sea, yo por ahí voy yo. Y por supuesto también lo otro. Ha finalizado agosto, no sé, ahora ya para este mes de septiembre. Si habéis cambiado la carta del gaucho, ¿qué nos puede contar o adelantarnos de cositas que vamos a tener en el gaucho próximamente? Bueno, lo de siempre, vos sabés que nosotros estamos siempre cambiando, mejorando, intentando hacer que nuestros clientes estén a gusto con ellos. Entonces lo que hemos hecho en este año ha sido incrementar todo, ¿no? Como para que ellos, para que nuestros clientes elijan los platos que más se consumen. Y en base de esos platos que este año se consumieron más, vamos a hacer una carta mucho más corta, más exacta y más fácil en el enfoque al momento de elegir el plato. Sí, por supuesto, ella me ayudó mucho. Y Noelia, que me hablas de la moda, cuéntame tus diseños para esta temporada, ¿qué se lleva? ¿Más colores fuertes, más... cuéntame, cuéntame un poquito de qué se va a llevar esta moda? La verdad que en este verano estoy, que estoy ahora mismo, ahora mismo, te digo, en septiembre tenemos la primera feria de moda en Madrid. Y ahí me voy a empapar un poco más. ¿Te lo cuento luego? Sí, te lo cuento luego. Pues muchas gracias y nada, que ganen los mejores. Así prueba la nueva carta, a ver si te gusta. Por supuesto que sí. Gracias. A ti mismo. Sí, te lo cuento luego. Gracias. 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 Gracias.